Después de que pase el proceso político de este 2022, la intención es retomar el proyecto de crear un distrito más en Pérez Celedón. Así lo indicó Alfredo Monge, uno de los impulsores de esta iniciativa, y quien forma parte de la Unión Zonal de Asociaciones del Sector Rural San Isidro. Desde hace varios años se viene trabajando en el tema, sin embargo se estancaron en la elección de la comunidad cabecera del distrito. Llegamos e hicimos todo lo que fue la logística del distrito y se documentó para ya enviarlo a las autoridades para que lo vieran y lo probaran. Pero a la hora de llegar a decidir quién era la cabecera del distrito, hubo una comunidad que no aceptó que no fueran ellos. Y entonces al haber una oposición de una comunidad ya entonces el asunto no caminaba, habría que llegar y entonces yo me aparté. Pero ahora, en el próximo año, si Dios lo permite, volvemos a retomar el asunto porque creemos que merecemos ser independientes del distrito central por muchas razones. Y vamos a ver si lo llevamos a cabo, obviamente, pues, que quien sea la cabecera, pues, que lo merezca, ¿verdad? Lo merezca o más bien que las autoridades lo decidan, porque yo creo que eso debe continuar y debe llegar a ser un distrito particular, ¿verdad? Independiente del distrito central. Monge espera que se busque una solución entre los mismos dirigentes y evitar la injerencia, por ejemplo, de políticos. Sí, ya le digo que es. Es que el asunto es que a veces cuando no hay la experiencia, las cosas no se manejan bien, ¿verdad? Y se va mucho por la política y entonces, y ahí se metieron algunos políticos y entonces eso no dio al traste, ¿verdad? Pero no, entre personas y entre seres humanos, yo creo que siempre hemos de llegar a un acuerdo y a lo que convenga realmente. Si es que realmente queremos que haya distrito. Entre las comunidades que formarían parte están La Ceniza, La Angostura, San Agustín, El Ceibo, Las Esperanzas, Ojo de Agua, San Luis, Bajo Las Esperanzas, La Ribera y Toledo. Son con 10 comunidades. De la ceniza, del río para acá, hacia el centro, está La Ceniza y Angostura. Después para allá son 7 comunidades más, del río para allá que es a pegar con Osa, ¿verdad? Osa y Daniel Flores. O sea, 2022 sería retomar el proyecto. Retomar el proyecto porque en tiempos de, digamos, de elecciones del gobierno no permiten, ¿verdad? Entonces una vez que ya venga el nuevo gobierno y ya se instale, entonces comenzamos otra vez con el retomado. A mí me parece que es un espacio corto, ¿verdad? Porque ya todo está documentado. Es cuestión de retomar y llegar a un acuerdo donde realmente queramos que sea lo mejor para el distrito, ¿verdad? Dijo que la decisión de crear un nuevo distrito surgió tras un acuerdo que se tomó para tener más recursos en las comunidades rurales de San Isidro de El General. Luego se hizo la escogencia al nombre en donde se acordó llamar la unión. Sin embargo, cuando se dio la escogencia a la cabecera del distrito hubo disconformidad ya que se escogió las esperanzas y los representantes de la angostura lo rechazaron, pues al parecer ellos pretendían serlo.